Y a las seis de la tarde, yo lavando baño, señores. Por eso estoy bajado aquí, porque el Señor puso gente a mi lado para que tratara conmigo, agujones en mi carne. ¿A quién Dios te ha puesto a tu lado? Vieja chancruda, vieja gorda, vieja pataflaca, viejo geriundo, viejo panzón, que te fuerzan la boca, que te menosprecien. Es porque Dios quiere hacer algo en tu vida. De veras, fíjate lo que dice el apóstol. Hay una palabra especial. El libro de Colosenses. Santo eres Padre. ¿Estamos aquí? ¿O no estamos? Grálatas capítulo 2, verso 18. Vean lo que dice la Biblia. Porque si las cosas que destruí yo mismo las vuelvo a edificar, trasgresor me hago. ¿Cuántos hay que ya echamos para afuera a todos? Ya, ya todos. Y otra vez volvemos a dar a lo mismo. El viejo hombrosote que aparece otra vez ahí. Y él ahí dice claramente. Porque si las cosas que ya destruí las vuelvo a tomar otra vez, trasgresor me hago. Y si dice trasgresor, ¿de qué sirve que? ¡Aleluya! ¡Gloria Dios! La significancia espiritual. ¿De qué sirve? Y luego dice esta palabra. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Oiga, porque si yo por la ley soy muerto para la ley. Afin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cambió la historia. Ya pasó un proceso. Ya lo dice, hay un aguijón en mi carne. Tuviera puesto ahí. Y todavía el Señor no ha quitado el aguijón de mi carne. Porque todavía no estoy preparado. No, cambió la historia. Ahora dice, señores. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Señor. Y ahora ya no vivo yo. Ya no soy Saulo del Tarso. Ahora cambió la historia. Ahora el que vive dentro de mí se llama Jesucristo. En otras palabras, Dios le manda de usted hoy, esta noche, su carta de disfunción. Huele a velorio aquí esta noche. ¿Quieres que Dios trabaje en tu vida? Tienes que morirte. Tienes que morirte. Te digo, muchos quieren hablar en lenguas. Pero no pueden. Ay hermano, ¿por qué el Señor no me lo estás vivo? Estás viva todavía. Muerte. Muchos quieren puestos en la iglesia, en la congregación. Pero no puedes, porque estás vivo todavía. Síntomas de los vividos, de todo se queda. Pero es que no. Yo no estaba de acuerdo. Síntomas de los que están vividos, todo les duele. Nada les acomoda. Seguramente le dijeron a este gorro panzón de que predicar hoy. No entonces se llaman de sus vidas. Síntomas de los dijeron. ¡Gracias!